Hoy le platicamos sobre uno de los líderes latinos que según la prensa estadounidense tiene el discurso con mayor sentido. Armando Guzmán, nuestro compañero, nos habla de sus planes y logros. Ahora que tomó las riendas del Fondo de Educación y Defensa Legal México-Americano, no se lo pierdan. La Frontera Times, este periódico de internet, recientemente publicó que de todos los líderes latinos de Estados Unidos, lo que dice Thomas Sainz es lo que más tiene sentido. Thomas es el nuevo presidente de MALDEF, el Fondo de Educación y Defensa Legal México-Americano de Estados Unidos. MALDEF, por ponerlo en términos simples, es el bufete legal que sigue ganando cientos de batallas legales en beneficio de los latinos en las cuatro esquinas del país. Mi visión para MALDEF es continuar con esa tradición y continuar trabajando para asegurarles a las cortes, a las legislaturas, a través de nuestro trabajo comunitario, que la comunidad latina sigue teniendo la oportunidad de contribuir al alto nivel histórico que siempre ha tenido en el desarrollo de Estados Unidos. ¿Se da usted cuenta de que en verdad tiene mucho sentido lo que dice? A este hombre cuando niño, su brillanteza académica le permitió saltarse el séptimo grado y adelantarse a high school cuando tenía solo 13 años de edad. Después vino a la Universidad de Yale. Estos largos pasillos, los libros de leyes y un título de abogado. Con un título de Yale usted esperaría que su ambición fuera ganar mucho dinero, pero fue todo lo contrario. Para ser honesto, estudié leyes para trabajar en MALDEF. Pero hay mucha gente que pensaría, bueno, quiero ser abogado porque quiero ser millonario, quiero ganar mucho dinero. ¿No fue el caso? No. Si hubiera estado motivado por eso, estaría trabajando en otro sitio. Para mí, lo que siempre me sostuvo fue trabajar a favor de los derechos civiles. Para que usted tenga una clara idea de cómo el trabajo de esta organización le afecta directamente a la gente, déjeme darle como ejemplo a esta tienda que aparece a mis espaldas. A Vercrombie & Fitch, que durante muchos años tuvo como política no contratar ni a hispanos, ni a negros, ni a asiáticos. Solamente a aquellos que lucieran como blancos anglosajones. MALDEF los llevó a las Cortes de Justicia. Y obtuvo de ellos no solamente un cambio de política total, sino también un castigo de 40 millones de dólares. El autor de esta demanda, Thomas Sainz. En Estados Unidos, las Cortes de Justicia están llenas todos los días de demandas que incluyen violaciones de derechos civiles. Los latinos de Estados Unidos, como el resto de la población, solo tienen que ver a su alrededor para encontrar caldos de cultivo de violación a sus derechos. En la educación, en el trabajo, en inmigración, en derechos laborales, en crímenes motivados por odio racial, el potencial de la necesidad de sentar antecedentes de protección contra discriminación y violaciones, siempre está presente. Por eso es necesario que MALDEF exista. El año próximo habrá un censo y como resultado, habrá una redistribución de los distritos políticos del país. Espero usted ver a MALDEF en el frente, exigiendo que los distritos con mayoría latina así lo reflejen. Por eso, grábese usted la cara de Thomas Sainz, porque de él escucharemos muchas veces en el futuro. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.